Dios te bendiga, nuevamente tu hermano Alexander, quiero traerte un breve mensaje, una breve exhortación muchas veces estamos viviendo por situaciones duras, llegan aflicciones, situaciones que se nos levantan bien adversas y se nos olvida tantos versículos, tantas promesas que hay para nosotros y que la hemos acogido, pero en el momento que llega la prueba, en el momento que llega el dolor se nos han olvidado y el dolor ha hecho que todas esas promesas, que todas esas personas que han caminado en fe, en la historia que hemos leído y han triunfado, se nos olvida y de la manera que hemos creído en una ocasión atrás, hoy en día se nos ha olvidado por la situación que estamos enfrentando quiero que leas conmigo en Salmo 73 del versículo 1 hasta el 26 quiero que me acompañe a leer estos versículos para que vea lo que le decía Asaf a Dios y cuando él cayó en cuenta y cuando Dios le mostró el final de los que no buscan a Dios comencemos a leer Salmo 73 versículo 1 hasta el 26 ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los impíos de corazón en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco revelaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos porque no teniendo congoja por su muerte, pues su vigor está entero no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres por tanto la soberbia lo corona, se cubren de vestido de violencia los ojos se le saltan de gordura, logran con crece los antojos del corazón se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ello y dicen, ¿cómo sabe Dios? y hay conocimiento en el Altísimo he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo alcanzaron riqueza verdaderamente en vano, he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas si dijera yo, hablaré como ellos he aquí, a la generación de tus hijos engañaría cuando pensé, cuando pensé para saber esto fue duro trabajar para mí hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ello ciertamente los has puesto en delizadero en asolamiento lo harás caer como han sido asolados de repente perecieron, se consumieron de terrores como sueño del que despierta así Señor cuando despertara el menospreciará su apariencia se llenó de amalgura mi alma y en mi corazón sentía punzada tan torpe era yo que no entendía era como una bestia delante de ti con todo yo siempre estuve contigo me tomaste de la mano derecha me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria a quien, a quien tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra mi carne y mi corazón desfallecen mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre miren mi hermano muchas veces nosotros estamos pasando por situaciones nos pasamos años orándole a Dios porque queremos que Dios nos use queremos que Dios haga cosas bonitas en nuestra vida queremos que Dios bendiga a nuestros familiares que Dios nos bendiga a nosotros que Dios nos lleve a otro nivel pero no queremos ser procesados queremos alcanzar las cosas sin nosotros ser procesados si a ti Dios te da cualquier cosa que tú desees y te la da sin primero pasarte por el fuego para que tú aprendas a valorar lo que Él te ha dado tú no lo vas a ver valorar muchas personas que han pasado por el proceso Dios les ha puesto cosas en las manos y aún así las pierden aún así no valoran lo que Dios ha puesto en sus manos es necesario que cuando lleguen las situaciones dolorosas cuando lleguen esos momentos duros que tú fenomenes que no te olvides que al Dios que tú le sirves está a tu lado los tres amigos de Daniel a pesar de que ellos tenían una amenaza de que iban a ser echados en el horno de fuego ustedes creen que ellos no sintieron miedo ellos sintieron miedo ellos sintieron temor pero con todo y el temor ellos permanecieron siendo fiel y tenían fe de que Dios podía librarlo del horno del horno de fuego pero si no iba a ser así preferían morir que serle infiel a Dios que arrodillársele a una estatua en vez de arrodillársele y serle fiel al Dios de los cielos así que tu fenomenes no importa que tú veas a los que no le sirven a Dios que ellos prosperan la mayoría de ellos prosperan hablando mentira la mayoría de ellos prosperan haciéndole daño a otras personas mientras tú haciendo lo correcto siendo honesto siendo íntegro te cierran las puertas pero no importa que te cierran las puertas porque el Dios que tú le sirves está viendo todo lo que tú estás todo lo que tú estás haciendo y Dios honra a quien le honra Dios no te ha dado la espalda Dios no está de espalda a ti cuando Él está viendo que tú estás haciendo lo correcto simplemente sigue creyendo sigue siendo honesto íntegro delante de Dios sigue mostrándole al mundo que a pesar de que las situaciones adversas están contra de ti tú sigues confiando en el Dios de tu salvación y que Dios en su momento va a traerle el refrigerio que tanto tú estás esperando ya sea que tú estés pasando por una enfermedad ya sea que tú estés pasando por problemas económicos ya sea que tú estés pasando por problemas familiares por problemas matrimoniales no importa que la fe no te mengue sigue creyendo sigue orándole a tu Dios porque Dios está en control no importa la situación si Dios pudiera abrirte los ojos en este momento que tú estás pasando por esa crisis matrimonial por esa crisis de enfermedad por esa crisis económica y Dios te abriera los ojos tú pudieras entender lo que quizás ahora mismo tú no entiendes pero tú no caminas por vista tú caminas por fe así que sigue creyendo a Dios sigue confiando en Dios yo sé que muchas veces tú te hincas a orar y cuando tú te levantas parece como que tú estás orando para que el problema aumentara más pero significa que cuando tú estás orando hay cosas en lo sobrenatural que está pasando hay cosas que se están rompiendo y Satanás como sabe lo que está pasando está poniendo resistencia eso es lo que pasa cuando tú oras y tú ves que la resistencia se identifica y se pone más fuerte es porque se está rompiendo y se está moviendo cosas a tu favor así que sigue creyendo y no importa la situación síguele creyendo a Dios porque la salvación porque el refrigerio porque lo bueno está por llegar así que síguele creyendo a Dios Dios te bendiga Dios te guarde y sigue caminando en fe Dios te bendiga Dios te guarde Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga